Buenas noches, bienvenido. ¿Qué pasó? Había mucha gente allí afuera del gimnasio del Marañón, hay gente que dice que llegó de noche, hay gente que dice que nada más había como 10 personas en fila y que eran el número como 40, había otra queja de que no es la fila, sino que llevan 20 años y está vendiendo en el carnaval. ¿Qué pasó allí y cómo resolvieron el asunto? Buenas noches ante todo. Bueno, sí, se había dicho específicamente que la apertura de la ventanilla única iba a ser el día de hoy, día 4, pero al parecer la gente se anticipó a formar filas innecesariamente ya que la apertura era para el día de hoy. Si hubieron filas, hubo gente que hasta durmió allá y ellos conformaron una lista entre ellos mismos donde había unas posiciones de gente que tenía reservado la cantidad de kioscos y todo el tema. Lastimosamente, la única autoridad que puede hacer esto es la alcaldía, ya que es el que rige la ventanilla única, y bueno, la gente tomó esa iniciativa. Eso no sería transparente, ya que nosotros no sabemos si en esa lista hubo una manipulación o se escogieron varios kioscos de la misma persona y por otra parte también es algo importante que el servicio de bonería, tanto ambulante como por kioscos, era oficialmente solo para panameños. Es una actividad de los panameños y había mucha gente que eran extranjeros. ¿En la fila? Sí. ¿Qué pasó con ellos? No van. Creo que alcanzó para dar la oportunidad porque no se trata de excluir a nadie, pero la prioridad se le dio a los panameños. ¿Cuántos puestos había a disposición y cuánta gente llegó finalmente? Bueno, inicialmente hicimos 80 puestos kioscos. Fijo. Fijo y ambulante eran 50. Posteriormente incrementamos a 100 y a 60 y en la fila habrían 300 personas o creo que un poco más. Ahora, el tema primordial de esto es que todos los años se quejan de que no hacen negocio, ya que hay demasiada oferta y poca demanda, ya que es demasiada cantidad de kioscos. Además que tiene un aditivo que se han convertido estos kioscos también en toldos porque llevan música. Esa era una de las quejas que ellos tenían, que dice que no los van a dejar poner la música, que había otros lugares de música en la ruta del desfile. La música va a estar distribuida por toda el área del carnaval, pero nosotros no podemos permitir que hayan kioscos que tengan música ya que se convierten en toldos. Entonces, tú te puedes imaginar si tenemos 150 toldos a lo largo de la cinta costera, lo que va a ser. Y es un tema de seguridad más que toda, no tanto de ruido, es de seguridad ya que las instancias y los estamentos de seguridad nos piden que censuremos eso ya que se puede formar un descontrol. ¿Hay alguna posibilidad de tener una música o un volumen moderado o simplemente no hay música? Es que la ley está para cumplirse. Si nosotros ponemos algún parámetro que se pueda poner música, no hay certeza que se vaya a cumplir. Lo más seguro es que... Alguien va a sonar más duro. Alguien va a sonar más duro y tú sabes que los equipos hoy día sonan duros y son chiquitos. ¿Cuánto cuesta eso? Es decir, eran 100 kioscos y 60 fijos unos ambulantes. ¿Cuánto cuesta eso y cuál es el trámite? Porque vi también a la señora de salud allí. Hay unos asuntos que cumplir. ¿Qué va a pasar con el tema de la seguridad eléctrica? Sé que ellos tienen que hacer contratos con la empresa de electricidad. Bueno, parte del pago incluye ya la instalación eléctrica, no el consumo eléctrico, ya que hay que ser responsable y tener que hacer una instalación de una empresa idónea. El costo era 290 por parte de los kioscos fijos y los ambulantes 85. Los ambulantes no tienen derecho a vender licor, solamente son ventas ambulantes. ¿Quiénes son los ambulantes principalmente? Los que andan con lentes, cubos, refrescos, comida. Eso es el de la carne en palito, por ejemplo, ¿ese entra como ambulante? Bueno, la carne en palito no porque es fijo, pero en realidad sí es ambulante. Porque ellos no hacen un kiosco, o sea, no tienen la lona, no tienen el púler. En verdad sí son ambulantes. Por otra parte, es importante que las carne en palito conocidas son peligrosas, ya que se puede convertir en un arma a pulso constante. Así que en verdad se está tratando de no tener ese tipo de modalidad, por decirlo así. ¿Qué va a pasar con la cinta costera? Ya me habla de 100 kioscos, 60 ambulantes. Yo recuerdo en la transísmica la cerraron una vez como desde el jueves. La misma cinta costera hace un par de años la cerraron también creo que el viernes en la mañana o el jueves en la noche y el viernes es un día normal de trabajo y eso es complicado. ¿Qué logística han tomado para esta vez? Bueno, los estamentos de seguridad tenemos un operativo muy grande. Creo que puedo decir que van a ser los carnavales más seguros. Tenemos más de 800 unidades que la verdad que entre lo que es la Policía Nacional, el CPI, Tránsito y lo que es la Cruz Roja, también el SINAPRO y para no tener tanta afectación vamos a cerrar la cinta costera el viernes a las 13 horas. A la una de la tarde. A la una de la tarde para que la gente que va saliendo del trabajo y va el éxodo hacia el interior, que todos sabemos que hay mucha gente que va para el interior, puedan también tener una oportunidad de que no se cree un congestionamiento del cual siempre es tradicional por todos estos años. Ok. ¿Cómo va a ser la actividad del carnaval? Sábado de carnaval, por ejemplo, o los días de carnaval en la mañana, ¿qué horario tiene y dónde es? Bueno, arrancamos el viernes con la coronación. La coronación. Que va a ser el viernes a las 7 de la noche, donde vamos a tener artistas nacionales y bueno, la presentación formal de la reina. Sí, pero ese día no hay desfiles, no hay carros alegóricos. No. Sábado arrancamos a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, lo que son los culecos. Los culecos... ¿A dónde son? En las áreas de entretenimiento, que tenemos el Exxon, el PH Pop Berrerano, el Chilling Truck de Atlas. ¿Eso va a estar en la vía o va a ser como la... Creo que el año pasado estaba como en un lote baldío que había allí cerca de... Hay unos estacionamientos en la cinta costera, en esas áreas estamos poniendo estas estructuras y con el motivo de evitar que haya afectaciones a las áreas verdes. Esas actividades son totalmente gratuitas, porque yo sé que la gente quiere saber. Y en la noche... ¿El Exxon va a ser gratis y el del Pop Berrerano? En los culecos, sí. ¿Va a ser gratis en los culecos? En los culecos, totalmente gratis. En la tarde empezamos los desfiles a las 5 de la tarde, así que invitamos a toda la familia que vaya a ver los desfiles, va a ver carros alegóricos, comparsas y todo el tema. En la noche tendemos una tarima de espectáculo donde... ¿Una tarima que no tiene que ver con el Chilling Truck ni con el... La tarima de espectáculo donde se presentan los artistas... Nacionales todos. Bueno, tenemos la participación de un artista internacional que nos está donando una empresa privada. Ok. ¿Qué día? ¿Los cuatro días? El sábado. El sábado. El sábado. ¿Sorpresa o ya se puede decir o todavía? Bueno, es el artista Yori, que es de reggaetón, que es muy conocido en la juventud, sí es totalmente gratis y después arranca toda la presentación, la transmisión de las cadenas televisoras que van a estar transmitiendo todos los acontecimientos del carnaval. El desfile, hay desfile, hay comparsa, carro alegórico. Hay carros alegóricos, hay comparsa, hay cuatro días de carro alegórico, así que la familia puede disfrutar del carnaval, va a haber muchísima seguridad, que es lo importante. ¿Quién limpia la cinta costera y quién arregla la cinta costera después de...? La autoridad. No me ponga esa cara. La autoridad ASEO. Ok. La autoridad ASEO arregla la cinta costera y los daños que se puedan hacer de áreas verdes y estas cosas. ¿Hay algún compromiso, un acuerdo? Yo recuerdo hace unos años que firmó un contrato entre el MOBI que quién iba a arreglar. Bueno, nuestro ministro Arosemena nos mandó ya un costo de 250 mil dólares de prepago. Estamos negociando con él porque, como sabes, este año no tenemos presupuesto y si le pagamos los 250 nos quedamos con la mitad del presupuesto. Creo que hemos hecho bastante, como dicen en buen panameño, magia con el presupuesto que tenemos. Pero vamos a conversar para ver si no accionera eso porque no hay... Y antes de cerrar, los músicos nacionales que dicen... Yo recuerdo aquí el Cheito todos los años queda acá afuera y viene a poner un reclamo que tienen de los artistas nacionales con el asunto de las contrataciones. Bueno, el Cheito, como todos los años... Yo creo que sí. Él es una asociación, ¿no? Él tiene un grupo que representa. Amuna. Sí, Amuna. Es una tradición, pero lastimosamente solamente tenemos 100 mil dólares de presupuesto para artistas. En los años anteriores era un millón. Ok. Entonces, la gente tiene que entender que yo no puedo multiplicar los dineros para contratar a todos los artistas. Y tampoco podemos presentar 400 artistas en el carnaval porque entonces subiría cada cinco minutos un artista. Ok. Lastimosamente no hay para contratar tanta gente. Estamos contratando las mejores propuestas con la mejor calidad de artista. Me quedo con eso. Gracias, Gustavo Jim, por estar con nosotros. El carnaval, ya lo saben, preparado para la coronación el viernes 13. Gracias.